Los cables de alta tensión atravesados son el callejón Operan en el portal, nadie sabe que eres especial Los voltios que iluminan tu corazón se están hundiendo en el aire El viento se los lleva lejos de aquí, agárrate a los cables Tus cables de alta tensión entre mis manos y tu corazón Estoy fundiendo la luz, entre tú y yo queda un rayo azul Los voltios que iluminan esa pasión se están hundiendo en el aire Las nubes se descargan sin avisar Y un avagón en la calle Llámame y pregunté, ¿dónde estás? Un pulpo de un millón no es obvio La tensión Un pulpo de un millón no es obvio Un pulpo de un millón no es obvio Un pulpo de un millón no es obvio Y yo soy de igual, un pulpo de un millón no es obvio Un pulpo de un millón no es obvio Con mucha tensión Tu corazón Euy, yo, yo Ya no me feo tu corazón Tiencioso Tiencioso ¡Gracias por ver el video!